¿Qué tal amigos? Soy Martín Ruiz, director de Econsulta. Me acompaña Jered Gallardo, aquí en su programa Divergencia, el primer programa de este enero del 2022. Y Jered, sin lugar a dudas, un tema que es obligado, que la gente nos está pidiendo que además lo comentemos y que tiene que ver con si debemos o no preocuparnos por lo que es la cuarta ola de COVID-19, que el fin de semana prácticamente dijo la Secretaría de Salud a nivel federal que se está presentando y que en Tlaxcala, bueno, se habían, hay que decirlo, relajado mucho las medidas sanitarias para seguir viviendo con esta situación de pandemia. Y hoy pareciera ser que aquellos que se han descuidado, que han tenido excesos, podrían enfrentar algunas consecuencias, pero en términos reales, este, ese es un tema interesante que hoy en día está ganando la presencia mediática y que los tlaxcatecas quieren que comentemos el asunto. Jered. Sí, así es, bueno, muy buenos días a todos, espero que tengamos un buen año, un inicio de año bien. Y pues, tú lo comentabas, preocuparnos, yo creo que es ocuparnos, ¿no? Porque al fin y al cabo la pandemia ya debemos de aprender, en este momento ya debemos de aprender a cuidarnos solo los ciudadanos, pero también las autoridades, se puede entender las autoridades que relajaron un poco las medidas por, precisamente platicamos, por la reactivación económica, sin embargo, sí han dejado de ver muchos aspectos que también se puede explicar por el cambio de gobierno. Vienen nuevos funcionarios, nuevos jefes, y pareciera ser que en ese proceso, que no debería de ser porque todos son personal médico, se relajaron en algunas circunstancias. No estoy diciendo que en este caso sea una cuestión del gobierno o mal. Yo creo que sí deben de afinar muchas cosas, ahorita en el regreso a clases, en el regreso a las labores, porque pareciera ser que a pesar de estas cifras que se están dando a nivel mundial, nacional, no están tomando consideraciones. Por ejemplo, ayer regresaron muchos burocratas a sus oficinas, después de un periodo vacacional, salieron del Estado, y en ninguno, no hay ni una medida así de saber, bueno, hazte una prueba, si saliste a otro Estado, o sea, sí están muy relajados. Y ojalá y no exista en este sentido en unos cuatro o cinco días el alza de los casos, ¿no? Pero esos tipos de cosas que ya las aprendimos, ya las vivimos. Hace un año precisamente tuvimos el pico más alto en enero y lo más crítico de la pandemia, y seguimos repitiendo ciertas cosas que no debería ya para este momento pasarnos, ¿no? Bueno, yo creo, Janet, en mi forma de ver las cosas, que el secretario de Salud, Rigoberto Zambudio, se ha equivocado respecto a la labor que se venía haciendo en materia de prevención de los contagios de COVID-19. Es decir, con Marco Mena veíamos que constantemente el Consejo Estatal de Salud sesionaba y revisaban y dictaminaban y decían si se debía mantener o modificar algunas de las medidas sanitarias. La verdad es que yo recuerdo cuando llegó Rigoberto Zambudio, el nuevo titular de la Secretaría de Salud, solamente que yo recuerdo que tuvo una sesión donde relajaron las medidas y fue cuando Tlaxcala pasó del color amarillo al verde y de ahí se volvió, para mi forma de ver, un chacoteo en el asunto y la mayoría de las autoridades, junto con un número importante de ciudadanos, regresaron al recreo y al desorden y al coljorio y eso, sin lugar a dudas, va a tener repercusiones tan graves como las que se tuvieron al inicio o a mediados de la pandemia, no lo creo, por el número de habitantes que se encuentran vacunados, porque al fin y al cabo también hay una cultura de cuidarse, de prevenir los contagios, pero obviamente vamos a tener repuntes en los contagios, ojalá las muertes no se incrementen, Tlaxcala está cerrando en 2021 con cerca de 30 mil contagios confirmados y alrededor de 3 mil muertes también confirmadas por ese padecimiento. Y también creo que cuando hubo voces, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional e internacional, que empezaron a alertar sobre la cuarta ola, que decían que había que evitar las reuniones masivas, los eventos donde hubiera una concentración importante de personas, porque los contagios iban a estar a la orden del día y sobre todo por las nuevas variantes de ese virus, el Omicron y no me acuerdo la otra delta, ¿no? Entonces, la verdad es que hicimos poco caso en Tlaxcala, hay que reconocerlo. Tan es así que desde el mismo gobierno se alentaron eventos masivos, pues fue el informe de los 100 días y luego se inauguró también la famosa Villa Navideña que está operando ahí en el recinto ferial y también los alcaldes le entraron al chacoteo y organizaron desfiles y reuniones multitudinarias, bailes populares, etc. Y lo que estamos viendo es que en los últimos días, y de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Salud, los contagios se han venido incrementando poco a poco, todavía no llegan ni son un número de que preocuparse, pero indica que nos relajamos, nos confiamos y ahí están las consecuencias. Sí, es bastante preocupante, eso es lo que te decía, por ejemplo, la Villa Navideña me tocó, yo fui una sola vez y particularmente me llevó mucho la atención el tema de la pista, muchos no sabemos patinar y todos se agarran del barandal, en ningún momento vi que hubiese limpieza y de hecho sí pasé con mi hija, pero me fijé de eso, o sea, todo el mundo agarraba el barandal y nadie pasaba a hacer una limpieza. Dijeron también el tema de que no íbamos a entrar si no teníamos una prueba o... El certificado, ¿no? El certificado de la vacuna, perdón. Entonces, pero realmente no la pedían, o sea, a mí me tocó pasar sin ningún problema en este sentido. Y realmente están, te repito, el tema del regreso, por ejemplo, a la función pública, los funcionarios están en riesgo, siempre en contacto con la ciudadanía, pero también no les exigen, ahorita en este regreso, algún examen o algo de este tipo. Y ayer precisamente hacen un evento de bienestar con adultos mayores en donde hacen pruebas de COVID, en el Blas Charro Carvajal, o sea, llevas a los adultos mayores a donde están posibles infectados. Entonces, eso también digo, bueno, ¿qué onda con la...? No hay una... Coordinación. Una coordinación o una situación realmente de cuidado. Y si es cierto, hace falta, mucha falta que el Secretario de Salud tenga un liderazgo, porque no lo tiene, no lo está mostrando. Bueno, yo le veo mucho protagonismo y una gran necesidad de tener el reflector en su persona y de decir que es un excelente secretario que atiende a tlaxcaltecas que se accidentan en otro estado y los traemos en ambulancia aérea y se ve muy ávido de destacar en ese rubro, pero realmente en su trabajo diario, en el trabajo de planeación de prevención, yo le veo muy poco. Tan es así, Yeret, que hace rato estaba yo revisando de consulta y de redes sociales y el gobierno del estado da a conocer que en la mañana de este día la gobernadora tuvo una reunión virtual encabezada en el asunto con su gabinete y los funcionarios para ver las medidas urgentes y preventivas que se van a hacer para evitar que la cuarta ola de contagios de COVID se propague más de lo que debería de ser. Y dice y dan a conocer que también en la tarde o en las próximas horas se va a reunir el Consejo Estatal de Salud para ahora sí darnos a conocer cuáles son las medidas urgentes que se van a instrumentar. O sea, me parece sencillamente que el Consejo Estatal si se reúne, me parece ridículo, Yeret. Desde el domingo que se dio a conocer que Tlaxcala entraba en la cuarta ola de COVID-19 era para que se hubiera tenido una reunión emergente y se hubiera dicho oiga, el regreso a clases va a seguir siendo escalonado, los restaurantes que vuelvan a restringir la presencia de comensales, es decir, limitemos la presencia de cierto número de población en lugares públicos, que el transporte público vuelva a reducir el número de ciudadanos que pueden viajar. En fin, no sé, pero la verdad es que parece ser que si no es por la presión social o la presión mediática no reaccionan y eso deja muy mal parado a las autoridades de salud porque pareciera ser que si no le están dando, 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 no trabaja, Yeret. Y lo que queremos nosotros es ver autoridades responsables, autoridades que tengan una cultura de la prevención. Exactamente, autoridades, lo acabo de decir, o sea, no se les ve, no se le ve en este caso un liderazgo, yo repite lo del liderazgo porque realmente el Secretario de Salud debe de tomar el liderazgo precisamente para organizar a todas las demás dependencias y poder entrar dentro de esto. Pero como tú lo dices, Soso y hasta cierto punto pues espera que le diga la patrona cuando debería de ser una situación que él es el que debe de decir tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro y es donde nos estamos viendo o estamos viendo que falta bastante. Regresan a clases el 98% de las escuelas con un 36% de los alumnos presenciales pero como tú lo dices es por la presión social y no viene realmente una directriz desde salud y eso es preocupante. También es preocupante que los ciudadanos a esta etapa ya dos años y fracción de la pandemia no aprendamos, no todo es culpa de las autoridades sin embargo nosotros también tenemos que tener cierta responsabilidad por cuidarnos por buscar las circunstancias pareciera que ya pensamos que la vacuna nos va a hacer inmunes y no o sea la vacuna sirve para que no te pongas grave en el hospital y mueras sin embargo te puedes contagiar y también las circunstancias mismas de cada persona si tienes obesidad si tienes alguna enfermedad eso puede complicar bastante la situación y pareciera ser que ya tenemos la vacuna y a todo el mundo sentimos que somos omnipotentes y pues no eso es muy grave y tiene que ver también con la relajación de este bombardeo de medios que se venía haciendo y que yo creo que lo relajaron bastante y que debería de existir de ya una campaña de reactivación de todo este tipo de cosas bueno hay que decir que la gobernadora la gobernadora Lorena Cuellar confirmó en la tarde noche del domingo que dio positivo a COVID-19 ella se encuentra estable hasta donde tenemos la información disponible se encuentra trabajando y en franca recuperación ayer también si debería de preocuparnos o no yo creo que deberíamos de tomar las cosas con la seriedad de vida y me refiero a que se confirmaron los primeros siete casos de enfermos por la variante Omicron una variante que parece ser con una posibilidad de contagio mayor y que afecta también a los niños hay que decirlo que en Estados Unidos esta variante ha llevado al hospital a varios niños y es una situación que la verdad no queremos ver porque al menos en México hay muchos infantes menores de 17 bueno menores de 18 años que no están siendo vacunados ni protegidos con alguna vacuna a diferencia de en Estados Unidos donde se ha estado vacunando a la población infantil me parece que de 5 a los 17 años con la vacuna de Johnson a Johnson o Pfizer me parece exacto yo creo que esa debería ser una medida prioritaria y ahora los adultos mayores la mayoría tienen ya hasta la tercera dosis y creo que deberían empezar ya realmente a aguantar a los niños que son los que deben de ya tener una vacuna por lo menos y nosotros como padres de familia la recomendación es eso que cuidemos a nuestros hijos que cuidemos también nosotros mismos podemos llevar el virus a la casa y que recordemos que la pandemia llegó para quedarnos para quedarse pero tiene que existir en nosotros también la cultura ya de autocuidado y eso es muy importante y lo recalco porque lo ves en todos lados luego ya ni tienen para no tener todos el cubrebocas pero sabemos que estamos bien pero en la mayoría de los lugares no existe ya a veces veo que ya no tienen el cubrebocas y digo bueno ¿por qué no entendemos después de la mayoría ahorita todos ya tuvimos una pérdida de un familiar o de una amistad entonces debemos entender eso debemos de cuidarnos y realmente sí tomar en cuenta que en enero es cuando existe más por el frío por el cambio y además a mí me preocupa mucho vi a muchos salir de vacaciones en sus facebook presionando presionando la playa presionando donde fueron de paseo vienen de fuera donde hay Tlaxcala aunque apenas hay 7 casos pero pues estamos rodeados de todos los estados con un fuerte número de contagios entonces sí es necesario que volvamos a ponernos las pilas y también es necesario Yeret no sé si coincidas conmigo que la autoridad establezca criterios más uniformes criterios más yo diría coherentes porque en la mañana yo oía en la rara de prensa que todos los días ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy se quejaba de que las universidades de algunas instituciones se negaban a regresar a sus actividades normales y decía es que ya se pasaron bueno el asunto está en que la vacunación de los jóvenes ha sido a lo mejor no tan tan apresurada como se esperaba y al fin y al cabo este primero tú eras de los que no regresan a clases y ahora ya pides que todo el mundo se regrese porque según el presidente no hay mucho riesgo la verdad es que tú lo acabas de comentar quienes hemos perdido a un familiar o hemos perdido a un amigo o a un conocido sabemos lo difícil y lo complicado que es tratar con una enfermedad que en un descuido Yeret hay que decirlo se lleva a familiares y a personas que uno no pensaría que se fueran a poner tan grave por padecer este COVID-19 Es cuestión de días y horas y depende de cómo esté uno también eso nos enseñó mucho la pandemia el tema de el autocuidado y así debemos entenderlo yo tenía 10 años de sedentarismo y así lo digo y empecé a activarme precisamente lamentablemente con una mala situación en mi familia perdón hermano pero eso te activa también muchas cosas dices bueno qué estoy haciendo yo con la salud entonces eso deberíamos de entender todos porque al fin y al cabo es un cuidado de todos pero si las autoridades deben de ponerse malas pilas te digo se podría explicar por el cambio de gobierno pero no debería de ser el doctor que viene de Puebla y que supuestamente ha estado en muchos lugares y es un muy buen doctor este pues me parece que no toma bueno a lo mejor me parece un buen doctor en términos de la medicina privada pero en términos de la medicina pública yo le veo muchas inconsistencias mira yo vuelvo a lo mismo con el consejo estatal de salud digo las comparaciones son malas y yo le estoy diciendo que que Marco Mena fueron una administración ejemplar o que debiéramos presumirla pero al menos en materia de salud yo creo que la administración de Marco Mena destacó por las acciones las medidas y el cuidado que tuvo para contener este la pandemia si revisamos los datos puede ser coincidencia casualidad llámenle como ustedes quieran pero el hecho de que Tlaxcala cierre el 2021 con 30 mil este contagios confirmados de COVID y 3 mil muertes refiere más o menos el 1% de los casos que a nivel nacional existen más o menos es el porcentaje que representa Tlaxcala en términos de población a nivel nacional ¿a qué voy? pues al menos mantenemos los estándares y quiere decir que la cosa en Tlaxcala no fue tan grave y tan complicada como en otras entidades entonces al secretario de salud y goberto salud lo único que se le pediría es que deje en el clóset su protagonismo su idea de que es un chingón como doctor este privado y que se ponga realmente a atender las necesidades y la realidad que tiene Tlaxcala algo que es criticable incluso a nivel nacional es el tema de que los políticos no deben de tomar las decisiones de los médicos y en este caso de salud siempre hay que confiar en el área epidemiológica yo recuerdo mucho al doctor Fragoso que ponderaba mucho a los epidemiólogos precisamente por eso porque ellos deben de decirnos y tomar la batuta en este tipo de circunstancias y entonces realmente tomar en cuenta la visión del epidemiólogo es importante no cometer el error que comete a nivel nacional con Gatel el presidente pues aquí también no necesitamos un político necesitamos que en este sentido se ponga la bata se ponga la bata de médico y como tú dices de salud pública sobre todo y que nos ayuden realmente a que estemos más tranquilos porque si preocupa preocupa el hecho de ayer eso me ha preguntado y nos regresaron muchos trabajadores y a ninguno les piden que tengan un certificado de que estén sanos ni nada muchos salieron de vacaciones y ojalá y no exista un brote en unos 5 o 7 días ¿no? sí y de todos modos fíjese este vamos a ver en el transcurso de hoy cuáles son las medidas urgentes que aprueba el Consejo Estatal de Salud vamos a ver si tiene alguna novedad alguna variante o simplemente recurren a las medidas que se aplicaron en el pasado y entonces no tendrán nada de urgente ni de extraordinario y veremos cuál es el comportamiento de la pandemia del COVID-19 en los siguientes días ojalá la cuarta ola no sea una cuestión de preocuparse y de alarmarse en Tlaxcala como tú dices hubo una gran movilidad generada por por las circunstancias y las fiestas de fin de año vamos a ver en los próximos días cómo se comportan los contagios cómo se comportan las cifras y las estadísticas en torno al COVID-19 por lo pronto ojalá el Secretario de Salud se ponga las pilas y realmente se ponga a trabajar y ya deje el protagonismo que urge que deje esa cuestión porque su actitud en nada ayuda a la salud de los tlaxcaltecas así es y que confíen en los epidemiólogos hay buenos epidemiólogos en la Secretaría de Salud y que pues bueno también necesitamos que yo creo que ahí también la bolita tendría que ser la coordinación de información de relaciones públicas que activen una campaña realmente para poder llegar a los ciudadanos y que volvamos a tomar estas medidas en serio y los presidentes municipales también porque todos hablamos del Estado pero realmente el que atiende la ciudadanía al principio es bueno lo que pasa es que sabes que si el gobierno del Estado entró al recreo primero los alcaldes dicen ah bueno pues si ya empezó el chacoteo yo le sigo la verdad es que urge que haya coordinación que todo mundo se ponga a trabajar y evitemos más o que crezca más la cuarta ola de contagios de COVID-19 así es pues muchas gracias a todos esperemos que que nos vaya bien en este año en enero principalmente que cuídese aunque tenga la vacuna este cuídese y si no la atiende por favor ayúdenos a que los demás estemos tranquilos porque esas ideas también de no vacunarse realmente no ayudan en absolutamente nada amigos fue su primer programa de divergencia de este enero del 2022 soy Martín Ruiz y nos vemos en su próximo programa gracias gracias